Diario para estoicos. 5 de marzo. Recortando a toda costa. Entonces, con respecto a las cosas que perseguimos y por las cuales nos esforzamos vigorosamente, debemos esta consideración o no hay nada útil en ellas o la mayoría no son útiles. Algunos de ellas son superfluos, mientras que otras no valen tanto. Pero no discernimos esto y las vemos sin importancia, cuando nos cuestan mucho. Seneca, Letras Morales, 42.6. De las muchas cartas de Seneca, esta es probablemente una de las más importantes y una de las menos entendidas. Él está haciendo un punto que no se toma en cuenta en una sociedad de casas cada vez más grandes y con más posesiones, que haya un costo oculto para toda esa acumulación. Y cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Recuerde, incluso lo que obtenemos gratis tiene un costo, aunque solo sea en lo que pagamos para almacenarlo, en nuestros garajes y en nuestras mentes. ¿Ignoras tus posesiones hoy? Pregúntate, ¿necesito esto? ¿Es superfluo? ¿Cuánto vale esto realmente? ¿Qué me está costando? Te sorprenderán las respuestas y cuánto hemos estado pagando sin siquiera saberlo.